Promociones Rancho el Patrón presenta Este sábado 1 de julio Segunda Gran Eliminatoria La Plaza Guadalajara de Riva La Teja Y este sábado participan Los Vientos Espaciales Rancho Los Intocables de Zilándaro Guerrero Rancho La Trinidad de los Hermanos Juárez Rancho El Zabila Rancho San José Manolo Pérez Rancho La 4x4 de Abel Martínez Y ameniza el garipeo Bandita Invisible de Zilándaro Guerrero Bandita Invisible Y pal baile Los Vatos de Michoacán Más informes Al 713-724-2034 Este sábado 1 de julio Recuerde la segunda eliminatoria La Plaza Guadalajara de Riva La Teja El Torneo de los 5000 dólares En la Gran Final sacaremos el Toro Campeón Fuertas se abren a las 4 Comenzamos a las 6 Contamos con barra abierta Más informes Al 713-724-2034 Más informes Merci